Hoy leí que hay 10 policías de la capital, mataron en el conurbano en el último tiempo. En los últimos cuatro años tenemos 12 policías abatidos en enfrentamiento. De esos 12, 10 fueron yendo y viniendo de su casa. O sea, son policías que como viven en la provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de su máximo deber, o sea, ni siquiera portando uniforme, cuando vieron una situación delictiva o se vieron amenazados, reaccionaron. O sea, yendo y viniendo de su trabajo. Y lo mataron ahí. 10 de 12, salvo Roldán y la policía Salazar que fallecieron en la ciudad. Estos 10, entonces, lo que digo es, estamos teniendo un problema grave del que nadie zafa solo. Esto es importante porque... ¿Hay una posibilidad de coordinar políticas con Kicillof? Ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Pero ahí hay una mirada ideológica. Ahí sí hay una ideología. De nuevo, yo creo que el kirchnerismo tiene una ideología de pararse del lado del victimario. Siempre justifican al que comete delitos. El concepto de los menores y la delincuencia es un problema grave. Tenemos más de 1.300 delitos cometidos en el último año en la ciudad de Buenos Aires, cometidos por menores de edad. Muchos son delitos menores, son hurtos, arrebatos. Pero ese es el inicio del problema. También tenemos un policía que enfrentó dos delincuentes en Provincia de Buenos Aires, también, volviendo de su casa o saliendo de su casa. Un delincuente menor de 14 años que lo mata en cumplimiento del deber, a nuestro entender, en legítima defensa, cuando es amenazado y les informa que él es policía. Y uno de 19, pero ya el de 14 tenía antecedentes. Vamos a tener que discutir la delincuencia juvenil. Hay un proyecto que el ministro de Justicia, Mariano Cunho de Libero, anunció de bajar la imputabilidad a 14 años. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo no solo con eso. Yo creo que a delito de mayor, pena de mayor. O sea, los delitos graves tienen que tener consecuencias graves. No en la misma institución probablemente que un adulto. Uno puede separar los sistemas penitenciarios, pero un joven que ya tiene 10, 12 situaciones de delito y mata, yo no lo puedo tratar como si fuera un joven cualquiera. Ahora, que es un emergente de un problema social profundo, que además se cruza con la falta de oportunidades, con pobreza estructural, con el narcotráfico en los barrios, todo eso puede ser cierto, pero mata. Yo tengo que proteger al resto de la sociedad. Ahora, el equilibrio no es no estar. Esto que planteabas bien antes, Joaquín. ¿Cuánto se tardó en la matanza en llegar? Cuando el Estado no está presente, cuando no ponemos orden, cuando alguien puede estar por arriba de la ley, todo es malo. Porque las cosas se resuelven mal, o entre enfrentamientos o bandas, o un ciudadano de bien que lo sufre. Entonces, el Estado presente es un Estado presente que además hace cumplir la ley. Me parece que eso es parte de lo que la gente votó este año. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.